Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente es grato por estar con ustedes, tengan todos buenas noches. Hoy vamos a tener nuestra clase previo al segundo examen, ¿no? Por lo tanto, lo que les voy a pedir encarecidamente es que nos dediquemos a pasar mayormente el tiempo a estudiar. Ahora, yo me había comprometido a subirles un repaso, sin embargo, yo recientemente pude trabajar en ello, ya está en plataforma. Hoy lo vamos a mostrar el documento y también vamos a continuar con el tema de la vez pasada, ¿no? La vez pasada tuve un inconveniente, el sistema de la compu no me funcionó. Bueno, estábamos ya por cerrar los últimos minutos de clase, ¿no? Donde fue provechoso cada intervención de los compañeros, ¿no? Las opiniones que cada uno argumentó. Estábamos de alguna forma enriqueciéndonos con cada intervención que había. Y seguramente hay muchas cosas por hablar, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a continuar con ese tema. Pido, bueno, las disculpas correspondientes, ¿no? Porque pido las disculpas correspondientes por el inconveniente que hubo, pero ya estamos a minutos, ¿no? Sin embargo, ustedes ya tienen la grabación ahí en plataforma, ¿no? Ese misma noche yo me encargué de subir la grabación, de subir también las diapositivas que habíamos visto. Y bueno, pasó ese inconveniente del sistema de mi máquina que no quiso funcionar. Pero hoy vamos a abocarnos a lo que será el segundo examen. Para ello yo voy a terminar el tema que estábamos viendo la vez pasada. Vamos a concluir con eso. Luego yo les voy a mostrar el documento del repaso. Como bien les había dicho, eso ya tenía que estar para el miércoles, ¿no? Sin embargo, yo recién pude trabajar en ello. He estado un poco ocupadito, pero me di el tiempo para que ustedes ya lo tengan en plataforma. Hoy se los voy a mostrar. Hoy lo vamos a repasar. Y bueno, eso es un material, ¿no? El cual puede contribuir, pero también algunas preguntas tal vez del tema que vamos a avanzar van a ingresar, ¿no? Y es por eso que a ustedes es necesario que tomen los apuntes necesarios. Entonces, más que todo veríamos eso, ¿no? Concluir el tema de la ética profesional y ver el repaso. Una vez que culminemos el repaso, es decir, a mí me gustaría darles unos minutos para que ustedes estudien esta noche, ¿no? Evidentemente tienen hoy en la noche y tienen mañana porque ya el sábado nos encontramos, ¿no? Y entonces a mí me interesa que ustedes puedan tener unos minutitos en los cuales puedan estudiar, ¿no? Entonces voy a tratar de cerrar un poco más de lo acostumbrado de la clase para de esa forma cederles el espacio. Ya está el documento en plataforma. Y sé que mañana algunos están ocupados, pues, ¿no? Casi toda la mayoría acá trabajan en la mañana, en la tarde y, bueno, en la noche se podrán estudiar. Tendremos el sábado también la mañana. Pero me interesa que hoy ya ustedes puedan ir trabajando con el documento, ¿no? Ustedes lo puedan ir viendo, lo puedan ir memorizando y también las diapositivas. Entonces, yo quisiera eso más que todo, que nos demos un tiempo necesario para poder estudiar. Pero obviamente tenemos que cumplir con esta clase. Tenemos que terminar con el avance. Y eso serían las dos diapositivas que yo mostraría. Espero ahora la computadora no me falle como la última vez que tuve ese pequeño inconveniente. Pero creo que la clase pasada, bueno, fue de alguna forma muy enriquecedora, ¿no? De alguna forma vi las opiniones que cada uno tiene. Y siempre escucharlos es importante, ¿no? Siempre escucharlos para mí. Es un placer que de alguna forma yo también puedo llegar a aprender bastante de cada uno de ustedes, de sus intervenciones que evidentemente son muy argumentativas, ¿no? Agradezco la puntualidad por estar nuevamente en esta clase. Voy a llamar la lista. En este caso, si alguien no está en esta lista, yo le pediría que tal vez averigüen su nombre en la universidad. Porque esta es la lista que ya está oficial, ¿no? Al menos en plataforma que yo la he descargado. Y qué pasaría es que de acá a poco, ya el otro sábado cerramos nuestra clase, ¿no? Ustedes cerrarían la materia de ética profesional. Y yo tendría que subir, cargar sus notas. Si no me quiero encontrar con la situación de que me falta un nombre, pues, ¿no? Para poder subir las notas. Entonces yo voy a llamar lista. Y si alguien faltara, yo lo voy a anotar. Pero le pediría de que tal vez averigüen la universidad, ¿no? Si realmente ha subido al sistema, si ha pasado por el proceso de matriculación. Y de alguna forma pueda despejar esa duda para que de acá a poco, como les digo, nos quedaría ya una semana prácticamente para cerrar la materia. Puedan tener ese inconveniente, ¿no? Entonces voy a pasar a llamar la lista. Me van a decir, presidente, quien no está, me dice su nombre completo. Pero de todas maneras, este, quedaría ese pendiente de que pueda averiguar ya. Porque no me gustaría encontrarme en la situación de que cuando quiera ingresar sus calificaciones, este, no aparezca el nombre, ¿no? Entonces, eso sería perjudicarlos. Sherín Verónica Arias. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Buenas noches. Gledis Arias Ruiz. Le he pedido permiso, doctor. Ya, a ver, voy a verificar. Ah, él ya ganó el nombre. De verdad. Gracias, doctor. Ya. Luz Victoria Burgos. Luz Victoria. Buenas noches, me voy a disculpar, sigo mi trabajo, pero voy a estar atenta. Perfecto, buenas noches. Nelly Chacón Márquez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Adán Ángel Chukimia. Adán Chukimia. Daniel Cuellar Fernández. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Jorge Rubén Cuellar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ginés Manuel Delfín. Luis Santi Flores. Luis Santi Flores Soria. Muy bien, creo que ahí está nuestro compañero. Hidalgo Néxer Martínez. Carlos Alberto Orellana. Presente, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Hermelindo Ortiz. María Isabel Padilla. Ángel Hernán Portugal. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Omar Rueda López. Sentiricen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ana Gabriela Santos. Presente, licen. Buenas noches. Buenas noches. Julia Meivi Urgarte. Presente. Muy bien. Cristina Anaí Vázquez. Y primo Javier Vidal. Presente, licen. Muy bien. Me falta Yuli, ¿no? Sí. Voy a ir a la U el sábado en la mañana. Perfecto. A ver qué onda. Gracias, doctor. Perfecto. Porque sí, este, para que la puedan, así no puede tener inconveniente. Sí. Sí, doctor. No puede contestar. Paso de estar con audiculares. No, no escuché. Sí, le puse presente, Santi. Perfecto. Gracias, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a proceder de esa forma a la clase. No sé si están de acuerdo de que podamos terminar el tema que habíamos visto la vez pasada. Luego yo voy a presentar el documento que he elaborado del repaso. Y de ahí ustedes tengan los minutos, los últimos minutos para poder estudiarles. ¿Parece correcto eso? Poder terminar, como digo, un poco, unos minutos más temprano de lo acostumbrado, ¿no? Para que así ustedes puedan verificar en casa lo que es el repaso y de esa forma puedan ir estudiando. ¿Está bien? ¿O hay alguna otra opinión? Está bien, doctor. Gracias. De acuerdo, doctor. Igual. Muy bien. Sí, está bien, doctor. Gracias. Me interesa porque, bueno, más que todo es porque yo tenía que haber subido el documento como lo habíamos acordado el día miércoles. Y, bueno, por uno u otro factor laboral, no pude trabajar en el documento, ¿no? Entonces, recientemente lo subí. Y al ver, tal vez que no se los entregué más antes, bueno, me gustaría que tal vez en el resto de esta noche ustedes puedan repasarlo, ¿no? Porque, evidentemente, ya en la mañana uno para más ajetreado con las cuestiones laborales o familiares. Entonces, es importante que ustedes puedan tener ese espacio para poder estudiar. Muy bien, gracias. Vamos entonces a continuar. Espero haber en esta ocasión obtener inconvenientes con esta computadora como la vez pasada. Bueno, sin embargo, la vez pasada ya estábamos a unos minutos de cerrar, ¿no? Creo que pudimos avanzar gran parte de lo que fue la ética política. Fueron muy buenas intervenciones. Luego estuvimos viendo esto. Y, de alguna forma, vamos adentrándonos tal vez a lo que nos va a interesar la última semana, ¿no? El día sábado me gustaría que todos puedan estar presentes, ¿no? Si es posible, porque de alguna forma vamos a finalizar lo que es el segundo examen y vamos a adentrarnos al último contenido que es la ética jurídica, ¿no? Y vamos a abordar mucho el libro del alma de la toga. Es más, voy a dejar unos lineamientos, diría, en los cuales ustedes me van a hacer un trabajo final sencillo, ¿no? Un análisis de lectura. Yo les voy a pasar un modelito. Les voy a indicar qué es lo que debe llevar ese análisis, ¿no? Del libro del alma de la toga. Toga que, bueno, desde un comienzo de clase yo les he venido mencionando, ¿no? En diversas oportunidades empiecen a leerlo. El día lunes haremos también un trabajo, mejor dicho, el día sábado haremos un trabajo práctico. Una vez que avancemos, tendremos un trabajo práctico grupal. Y luego daré las indicaciones, tanto el sábado que viene como el martes y jueves, para que ustedes el próximo sábado, que será la última vez que nos veremos en la universidad, darán su examen final y también me traerán su trabajo final, ¿ya? Ahora, eso para ir adelantando un poco lo que va a pasar, ¿no? Pero ahora quiero que nos concentremos en lo que será el segundo parcial, ¿no? Que pongamos toda nuestra concentración, nuestro empeño en lo que va a ser este segundo examen. Habíamos visto lo que son los principios de la ética profesional, ¿no? De alguna forma vamos a analizar algo importante, ¿no? Habíamos visto de que, bueno, la ética profesional tiene que ver con un estilo de vida de cada persona, ¿no? Si bien la ética deontológica nos guía hacia el deber, hacia la responsabilidad y puede ser normada muchas veces, la ética profesional es aquello que no tiene un control estricto, ¿no? Que simplemente nos nace desde los valores que cada persona va cultivando en su diario vivir. Es decir, es un estilo de vida, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, es importante que tomemos en cuenta ese aspecto. De que la ética profesional nos conlleva a eso. Vamos a irnos más atrás. Habíamos visto estas diferencias, ¿no? Posiblemente, quién sabe, yo me animo a preguntar, ¿no? Mencióneme algunas diferencias, ¿no? Por un lado, ¿qué tiene la ética profesional y la ética deontológica, no la deontología? Bueno, la deontología habíamos visto que seguía más con el deber, ¿no? La ética profesional solamente dice hacer el bien. Es no normativa. La otra muchas veces tiende a tener normas y códigos. Por eso les decía yo que en otras mallas curriculares, en otras universidades, a veces la materia ya no se llama ética, ¿no? Se llama deontología profesional. Porque es la ética tal vez con la que más trabaja el abogado, ¿no? Con los deberes, con las responsabilidades, las normas, los códigos. Sin embargo, la ética profesional diría yo de que se congenia con la ética deontológica, ¿no? Porque de alguna forma, si bien tenemos deberes y responsabilidades como ciudadanos, bajo una constitución, de alguna forma nosotros tenemos el deber de sí mismos como profesionales de tener un tracto afectivo, de que, bueno, poder brindar esa calidad humana, esos valores, que hoy en día son escasos, ¿no? Puede que en algún momento pensemos, bueno, yo vengo a trabajar y no vengo a ser amigos, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es cuestión de cada uno, ¿no? De manera personal. Sin embargo, en el mundo, en los colegas, uno vaya a llegar a tener, creo que es importante antes que ser profesionales y ser eficientes en lo que vamos a realizar, primeramente ser grandes personas, ¿no? Ese es el desafío de siempre, ¿no? Podemos encontrar en el mundo laboral personas muy capaces, muy eficientes, ¿no? Pero muchas veces cuesta encontrar buenas personas, personas realmente que puedan practicar valores que conlleven a un crecimiento, un cambio en el mundo, ¿no? Entonces ese es el desafío, ¿no? Ese es el estándar que tenemos que alcanzar, ¿no? De ética profesional, ¿no? Entonces sí podemos ver algunas diferencias que ya vimos la vez pasada. Una definición de ética profesional que posiblemente ingresa en el examen, ¿no? ¿Qué es ética profesional en sí? Y cuando hablamos de ética profesional nos referimos a ese conjunto de valores que regulan nuestra forma de actuar en el mundo laboral o profesional, ¿no? Es decir, de que, bueno, habla de un conjunto de valores. Y nosotros habíamos visto que los valores son diversos, ¿no? Conocemos la humildad, la honestidad, la integridad. A los valores lo entendemos como el bien. Entonces la ética nos dice, hace el bien. Es el hábito, la construcción de hacer el bien, según los griegos, ¿no? Pero el bien, ¿cómo lo definimos? A través de los valores, ¿no? Los valores son todos esos elementos que entendemos como el bien, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos desarrollar, cultivar eso, ¿no? Es fácil, ¿no? Es un conjunto de valores que sirven para regular nuestro accionar, ¿no? Ya sea nuestro mundo laboral o profesional. Esas normas, en teoría, son nuestro marco de referencia para la toma de decisiones. ¿Para qué sirve la ética profesional? Determina cómo debe actuar un profesional en una situación determinada, ¿no? El profesional enfrenta diariamente diferentes situaciones y la ética profesional prevé errores y determina qué está bien y qué no, tanto moral como éticamente, en un determinado campo profesional. La ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre los intereses particulares de cada trabajador. Ese es el secreto, diría yo, ¿no? Pensar en el bien común, vaya que es difícil, ¿no? Bueno, nuestra naturaleza como seres humanos primero pensamos en nosotros, en nuestros beneficios. Como decía Manuel Kahn, ¿no? Hacemos el bien muchas veces de manera hipotética, ¿no? Pensando en tal vez que vamos a recibir reconocimientos o algo a cambio, ¿no? Pero Kahn decía, sé categórico, ¿no? Busca la ética categórica. Y la categórica es hacer el bien, ¿no? Por encima de todo. Hacerlo el bien como si fuera un deber, una deontología. Entonces, la ética profesional busca eso, ¿no? Que la sociedad se beneficie, ¿no? Por eso les decía que si, bueno, hacemos un análisis ya en nuestro segundo año de la carrera de Derecho, seguramente cada uno tiene acá un testimonio el cual narrar, ¿no? De por qué está estudiando Derecho o por qué ha elegido otra profesión, ¿no? O por qué, evidentemente, quiere ser abogado o abogada, ¿no? Creo que cada uno internamente conoce lo que siente y lo que quiere, ¿no? Sus objetivos de vida. Sin embargo, es importante recalcar de que más allá de las pretensiones que podamos tener en una profesión, porque no es malo, obviamente, pensar en buscar una estabilidad económica, en buscar reconocimientos, en buscar superarse a sí mismo, buscar aprender cada día más, son elementos que de alguna forma nos llenan, ¿no? Nos llenan, obviamente, y nos dan un propósito de vida. Sin embargo, siempre busquemos no solamente beneficiarnos o servirnos a sí mismos con nuestra profesión, ¿no? Sino que podamos servir, hacer de las personas allá afuera un mundo mejor, ¿no? De que ustedes tengan ese sentir, ese deseo, esa pasión, esa vocación de querer ayudar, impartir justicia contra las personas más vulneradas, más necesitadas, ¿no? Ustedes mismos opinaban la vez pasada, ¿no? Y veíamos de manera crítica la realidad de nuestra justicia y de alguna forma lanzábamos el desafío de que se necesita una generación diferente, ¿no? De profesionales, ¿no? Y tal vez con la madurez que muchos de acá tenemos o diría todos hemos alcanzado a lo largo de nuestra vida, al obtener una profesión la cual nos va a permitir transmitir justicia, una profesión la cual nos va a llevar, obviamente, a un desarrollo de la sociedad. Yo creo que hay mucho que hacer en el campo del derecho, ¿no? Hay mucho que reivindicar tal vez la profesión. Bueno, vuelvo a decir que el derecho es la que sostiene las ciencias sociales hoy en día. Más allá de que yo estoy más enamorado del área de la filosofía, la teología, la política, la historia, el área social me apasiona, pero considero que el derecho hoy en día es el que sostiene porque es la única ciencia, es la única, las ciencias jurídicas que no va a desaparecer, pues, ¿no? Siempre se va a precisar de los abogados y siempre se va a precisar de la justicia para poner un orden y una civilización, ¿no? Buscar ese desarrollo humano. Entonces, más allá de las opiniones a veces que pueden vertir muchas personas, ¿no? Muchas veces yo escucho decir hay muchos abogados, ¿no? Y bueno, hay muchos profesores, hay muchos médicos, hay muchos ingenieros, cantidad puede haber, ¿no? Pero nosotros lancemos el desafío de así mismo, de ser calidad. Si tú eres calidad en tu profesión, siempre vas a tener oportunidades para poder mejorar de alguna forma la sociedad. ¿Y qué significa ser calidad en la vida profesional? Tener ética, ¿no? Tener ética, ¿no? La ética es ese condimento que nos da, ¿no? Nos pone antes del título, pone la persona que soy, ¿no? Y evidentemente tiene que prevalecer lo humano. Y lo humano nos dice de que tenemos que ayudar siempre a los demás. Eso nos convierte en seres humanos, ¿no? Tener esa empatía por las demás personas. Vamos avanzando a ver qué más dice acerca de esto. A ver, parece que nuevamente se ha estancado acá. No quiere salir de esta diapositiva. Creo que la anterior vez aquí no habíamos quedado exactamente. Voy a volver a reiniciar y vamos a ver. Muy bien, ahora sí. Hay un término, ¿no? Y posiblemente yo ponga en el examen que es la religación. Me llamó mucho la atención del pedagogo Edgar Morín. Yo tenía un docente en la maestría que hablaba mucho de Morín, ¿no? Tanto nos habló de Morín que, bueno, de alguna forma nos instó a leer los libros, ¿no? De este pedagogo en el mundo de la educación. Y él decía que la religación es un acto ético que contribuye a una vida humana, ¿no? Es un término que Morín ocupa, ¿no?, en el mundo de la educación, diciendo que religar tiene que ver con prácticamente vivir la vida humana, ¿no? Y vivir la buena vida humana significa, obviamente, servir a los demás, ¿no? La religación surge del principio de inclusión y es necesario que exista un equilibrio entre la autonomía individual y la solidaridad. Para el autor, la crisis actual de la ética puede ser entendida como una crisis de religación debido a la hiperindividualización de la sociedad, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? La religación tiene que ver cuando priorizamos más, diríamos, nuestros propios deseos, y vuelvo a repetir, no considero yo que sea malo eso, ¿no? Pero a veces cuando tal vez nos tiramos al extremo de ser muy egoístas y no pensar en el bien común, eso puede perjudicar el crecimiento de la ética, porque en definitiva la ética nos insta a hacer el bien, ¿y a hacer el bien a qué? A la sociedad, pues, ¿no? Es decir, buscar ese bien común, ¿no? Que termine beneficiando a todos y también termine beneficiándome a mí. Porque si hago el bien, como decía Aristóteles en la ética teleológica, el bien se retribuye a uno mismo, ¿no? Nos garantiza la felicidad, ¿no? Esa felicidad que el ser humano, evidentemente, no va a alcanzar a plenitud en esta tierra, ¿no? Pero no hemos dado cuenta de que en el mundo podemos ser felices a través de ciertos destellos, espasmos, ¿no? Es decir, de manera momentánea, alfímera, ¿no? Es pasajero. Yo soy feliz, hay días que voy a ser feliz y hay días que no voy a ser feliz. No va a haber días que son grises, oscuros. Pero habíamos dicho de que, bueno, la reflexión es de que los días felices, cuando me toque los buenos días, realmente hay que disfrutarlos, hay que aprovecharlos, porque no son para siempre, ¿no? Y los días oscuros donde a veces tenemos problemas y no sabemos qué hacer, se nos pide la paciencia, ¿no? Porque también hay que entender de que esos días no van a ser para siempre. Entonces, en esta vida alternamos. Pero Aristóteles proponía de que cuanto más seguido, más continuo hagamos el bien, nuestra felicidad irá aumentando. Ese era el secreto de la felicidad para el filósofo griego, ¿no? Pero bueno, religación tiene que ver con eso, ¿no? A veces decía Edgar Morin de que hoy en día vivimos una sociedad muy consumista, ¿no? Una sociedad que ha puesto por encima lo material y compite, ¿no? Y parece que quien tiene más es mejor, quien alcanza más objetivos es mejor, ¿no? Bueno, queremos siempre mostrar y a veces queremos consumir bastante cosas y no hemos olvidado tal vez de dar, o diríamos en el sentido de ayudar, de pensar en las personas a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, la ética es eso que nos lleva, ¿no? A pensar, diríamos, a través de una religación en el bien común y no de uno mismo, ¿no? De esa forma podríamos resumir que es religación, ¿no? Pensar siempre en el bien común de la sociedad, en el bien colectivo y no solamente en ser individualistas, ¿no? Y vamos a entrar ya de a poquito a lo que es el rol del abogado en la sociedad, ¿no? Simplemente para recordar lo que seguramente ustedes ya saben, que han visto ya en el primer año y que seguramente sus otros docentes les han ido recalcando cuál es la función, ¿no? Los abogados desempeñan una labor fundamental en nuestro estado de derecho, ¿no? Pues son los profesionales que asesoran en derecho a la ciudadanía, ¿no? En eso consiste la profesión, ¿no? Propician la resolución extrajudicial de los conflictos y en su caso defienden en sede judicial los derechos e intereses de sus clientes, ¿no? Esto simplemente para recordar, por ahí se me ocurre preguntar cuál es el rol del abogado, ¿no? Y seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Pero simplemente para reivindicar este concepto, ¿no? Y saber de que el abogado está parcializado con la justicia, ¿no? Evidentemente su rol, su función es de cuidar, proteger, evidentemente ser transparente, ¿no? Evidentemente el abogado muestra siempre esa apariencia pulcra, ¿no? Ahí en la imagen se ve una persona bien vestida, de terno, de corbata, es decir, que el abogado siempre tiene esa imagen, no solamente tiene que ser externa, ¿no? Sino tiene que ser una imagen interna, ¿no? Yo recuerdo una vez ver en un caso, no sé si era en Chile, ¿no? Donde un juez llamó la atención a un abogado por no vestir de saco, ¿no? Por no ponerse el saco, ¿no? Porque dijo, el abogado tiene que estar presentable, porque tradicionalmente es así la imagen, ¿no? Pero el otro abogado respondió, ¿no? Bueno, yo tengo esta profesión, tengo un masterado acá, ¿no? Y él dijo, de alguna forma, con respeto, le habló, le dijo, no hay una norma que me exija eso, ¿no? Sin embargo, bueno, había algunos que estaban a favor del abogado joven, como otros que estaban a favor del juez. Sin embargo, yo diría que más allá de la vestimenta, que obviamente tiene que ser, diríamos, formal en la profesión, que se va adecua, se adecua al profesional en derecho, porque esa es la imagen tradicional, ¿no? Más allá de eso, lo que más compete, lo que más interesa, es lo que ustedes poseen internamente como seres humanos, ¿no? Sus capacidades para empezar y su ética, ¿no? Es decir que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? No solamente fijarnos tal vez en lo externo, sino también analizar en lo interno, ¿no? Evidentemente tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Tanto en lo externo como interno tenemos que demostrar esa pulcritud, es decir, ser personas en todo sentido transparentes, personas que realmente muestren una elegancia, no solamente en la forma de vestir, sino en la forma de actuar, ¿no? Entonces, eso es ser ético, ¿no? El abogado lleva esa imagen, tiene esa etiqueta, ¿no? Donde ustedes vayan y busquen, el abogado tiene que ser así. Ser profesional se requiere ser profesional en todo sentido. Es cierto que nuestra vida personal, nuestra vida privada, somos dueños absolutos de hacer lo que queramos, ¿no? Pero al momento de ser profesionales, tenemos que ser profesionales en todo aspecto, ¿no? Y entonces hay que saber de que de acá a poco, cuando a ustedes les toque culminar sus estudios, evidentemente tendrán una gran responsabilidad, ¿no? Al ser licenciados en ciencias jurídicas, evidentemente tienen una gran responsabilidad con la profesión, con la sociedad, con ustedes mismos, ¿no? Es importante saber eso. Cuando surgen las controversias, el buen profesional de la abogacía procura soluciones pactadas. Seguimos hablando más o menos de la función del abogado, ¿no? Que resuelve las divergencias en sede amistosa o pacificadora. Los letrados logran a diario innumerables soluciones negociadas que son la mejor solución para sus respectivos clientes. En última instancia, es recomendable acudir a la mediación o al instituto del arbitraje, ¿no? Procurando así evitar la judicialización del conflicto. Pero la labor más característica de los abogados es la de actuar ante los tribunales, defendiendo los derechos e intereses de sus clientes. Entonces el letrado se constituye en presupuesto de funcionamiento del poder judicial, pues solo su intervención garantiza el ejercicio del derecho a la defensa. No puede administrarse justicia sin abogados. Vaya secreto, ¿no? Es algo lógico. Que defiendan a todas las partes que lo son el proceso. Les vuelvo a decir, ¿no? El abogado es importante en el siglo XXI. Es importante en esta época. Como lo es seguramente otras profesiones, pues, ¿no? Hay muchas profesiones que son importantes. Diríamos, todas las profesiones tienen un objetivo, ¿no? Todo profesional tiene una causa, ¿no? Pero yo les diría de que hoy la profesión que ustedes han optado está vigente en la sociedad. Más allá de la competencia laboral que pueda haber, y eso va desperta la competencia de pierda, de que uno mismo saque lo mejor de sí. Que uno mismo se supere. Pero hoy en día la profesión que ustedes han optado, evidentemente, como yo les decía, les va a contribuir en diversas situaciones. Obviamente acá están las características de la función del abogado. Pero, ¿quién sabe? De acá a poco alguno de ustedes logrará ser alguna autoridad y se introducirá al mundo de la política o estará de este lado siendo docente de acá a poco en la universidad. Es decir que el derecho nos facilita un montón de oportunidades, ¿no? Por eso es que yo considero que es una ciencia social dentro de lo tan olvidada que está las ciencias sociales, la sociología, la filosofía, la antropología, la teología, la historia, que para mí son ramas que a mí me apasionan, me encantan, ¿no? Me gusta bastante el área de las letras, pero considero al derecho como que la que es la única sólida actualmente, ¿no? Porque evidentemente no se puede hacer justicia sin abogados. Ustedes son ese eje central de la justicia. Evidentemente el abogado es quien carga toda esa responsabilidad de todo el sistema jurídico. Obviamente que hay categorías, ¿no? En el mundo jurídico. Sin embargo, yo diría que al momento de ser un profesional en todo sentido con ética, creo que pocos hoy prevalecen con eso, ¿no? Por eso es importante de que usted vaya formando esto, sea un, diríamos, una reflexión propia y decir sí, yo quisiera acabar la universidad, me gustaría introducirme al mundo laboral, pero siendo un profesional con ética, ¿no? Ese es el desafío que queremos arrojar. Y bueno, integración entre lo ético y lo académico, ¿no? Por ejemplo, se puede dar el caso, la vez pasada hablábamos, ¿no? De la importancia de lo académico y lo ético. Podíamos, pues se puede dar el caso muchas veces de que una persona conozca mucho y tenga un deseo a veces de seguir haciendo especialidades, posgrados, maestrías, doctorados, postdoctorados. Y bueno, el estudio yo no considero que sea algo malo, ¿no? Pero es cierto que a veces se puede, puede tornar en un arma mortal en aquellas personas que no poseen ética, ¿no? A veces pecan de arrogancia, hay gente que conoce mucho y evidentemente crece también el ego, pues, ¿no? No puede convivir con el ego. Y creo que el ego es parte de la naturaleza, a veces de todos nosotros, los seres humanos. Sin embargo, los valores son los que lo van amoldando, ¿no? Cuando nosotros, cuando tenemos valores, evidentemente una persona no cambia, ¿no? Siempre voy a decir y voy a creer en ello que una persona que tiene una buena educación, una educación con valores, ocupe el cargo que ocupe, seguirá siendo la misma persona, ¿no? Y si en algún momento nos toca conocer a alguien que ha cambiado, pensamos que ha cambiado por el cargo, eso se debe a que esa persona nunca ha tenido valores, que ha sido pobre en valores. Y que evidentemente una persona que no tiene valores, para mí, le queda grande un cargo, ¿no? Porque evidentemente a veces se da el caso de que hay gente que desde un cargo maltrata a los demás, acosa a los demás, se cree mejor que los demás. Y eso es peligroso. Eso no hoy se da en las instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hoy en día la sociedad precisa de personas, para mí, capacitadas. Si usted tiene el deseo de seguir capacitándose y ahora va por su segunda carrera, o esta es la primera y más adelante está pensando en estudiar otra cosa, o hacer un posgrado, siga, adelante, continúe, siga aprendiendo porque la educación es así, no acaba, ¿no? pero sobre todo también equilibre, que lo ético siempre sea parte de su vida cotidiana. Es importante eso. ¿Y por qué les menciono esto, ¿no? resulta que durante el siglo XX hay una historia acerca de un niño, ¿no? Que junto con sus amigos estaban en el campo, ¿no? en un área rural y estaban evidentemente jugando, ¿no? Y luego se pusieron a pescar en una laguna y evidentemente uno de los niños cayó y estaba ahogándose, ¿no? Entonces los amigos empezaron a gritar, a pedir ayuda y vino un granjero, ¿no? Que socorrió al niño. Le salvó la vida. Al día siguiente este granjero estaba haciendo sus labores cotidianas en el campo y cuando de repente ve que se acerca, ¿no? Hacia su granja una limosina. Una limosina la cual este prácticamente baja una persona a un millonario, ¿no? Un millonario en el cual le agradece al granjero por lo que había, le había ayudado a socorrer a su hijo. y le dice ¿qué puedo hacer por usted? Pues, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer por usted? ¡Qué linda oportunidad! ¿No? ¿Qué haríamos nosotros si un millonario nos dice pídame lo que usted quiera, usted le ha salvado la vida a mi hijo y evidentemente yo tengo el poder de darle lo que usted quiera, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos pensar, Es una linda oportunidad para pedir un dinero, es una buena oportunidad para pedir un espacio laboral. Sin embargo, una de las cosas que sorprendió a este millonario fue que el granjero pidió que su hijo vaya a la misma, al mismo colegio que el hijo de este millonario y que su hijo también vaya a la misma universidad que el hijo de este millonario. En pocas palabras, bueno, el granjero pidió educación, ¿no? Dijo, yo no puedo pagar la mejor universidad para mí, no puedo pagar el mejor colegio y quiero que usted lo haga. Con el tiempo, bueno, ¿no? Con el tiempo, el hijo de este granjero se transformó en Alexander Fleming que fue el médico que descubrió la penicilina y salvó a muchas personas, ¿no? incluso recibió muchos premios importantes y el hijo del millonario se transformó en Winston Churchill quien fue un político importante en la Segunda Guerra Mundial del Reino Unido. Una figura destacada, ¿no? Por su liderazgo. Se podría decir que ambos lograron el éxito, el reconocimiento a través de sus estudios académicos. Fueron personas destacadas que evidentemente fueron a los mejores colegios, las mejores universidades, pero se dice que con el tiempo Churchill, el hijo del millonario, ya en mayor se enfermó, ¿no? Y quien le salvó la vida fue el hijo del granjero, ¿no? A través del invento que había hecho de la penicilina. Es decir, que tanto el padre en el pasado, el granjero, había salvado al niño, ahora su hijo lo estaba salvando. Es decir, de que bueno, lo académico puede ser importante. Si tenemos una preparación, una buena educación, podemos alcanzar muchas cosas, ¿no? Por eso considero de que no es malo, siempre y cuando se practiquen los buenos valores. Evidentemente, Alexander Fleming, al contar su biografía, cuenta, ¿no? De cómo su padre lo inculcó en los valores, ¿no? De que al tener esa oportunidad de irse a las mejores universidades y alcanzar muchos logros, él no perdió esa esencia, ¿no? Y uno de los deseos que él tenía como profesional, como médico, era descubrir un invento que pueda aportar y ayudar a la humanidad, ¿no? Y evidentemente transformó el mundo de la medicina, ¿no? Entonces, yo diría que para transformar el mundo se requiere capacitación, se requiere aprender, se requiere educarse. Por eso es que estamos aquí. Tenemos que tener ideas, tenemos que tener propuestas alternativas para mejorar el mundo. Por eso considero de que lo académico no es malo. ¿Dónde se puede tornar en algo malo? En el siguiente ejemplo que les voy a dar, ¿no? Por ejemplo, hay otra historia de gente que evidentemente sí fue preparada académicamente, pero no poseía al ingrediente vital que la humanidad necesita, ¿no? Que es la ética. Diría el filósofo Albert Camus una frase interesante, ¿no? Por ahí se me ocurre preguntar, no sé, ¿no? ¿Quién dijo esta frase por ahí en cierre? ¿Fue Platón? ¿Fue Sócrates? Eso fue Albert Camus. Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en este mundo. Vaya frase, ¿no? Un hombre que no tiene ética es una bestia salvaje soltada en este mundo. Es decir, que la persona que no posee ética, por más que tenga conocimiento, se puede transformar en una bestia y puede destruir, puede ser un ser salvaje en este mundo. Es decir, que si no poseemos ética, evidentemente nos puede surgir lo peor del ser humano, la decadencia. Y si analizamos en el pasado, bueno, hasta en el presente, vemos que a veces las situaciones adversas que enfrentamos en la humanidad se dan porque muchas veces la gente actúa al no tener la ética, ¿no? Camus es uno de mis escritores favoritos. Por ejemplo, esta última que fui a Cochabamba compré este libro, ¿no? Se llama El mito de Sísifo. Camus es un pensador el cual ve a la vida de una manera dura, ¿no? Él habla mucho acerca del egoísmo de las personas, ¿no? Él es existencialista, intenta llenar ese vacío. Tanto me gustó, Camus, que yo le puse al libro que yo escribí, ¿no? Un título de una frase de él, Yo no sé lo que me espera, lo que vendrá después de todo esto. Es decir, no sabemos lo que vendrá en el mundo. ¿Qué cosas pasará? Hoy enfrentamos un mundo sin valores, un mundo en decadencia moral, ¿y qué otras cosas veremos? Hace unas clases pasadas ustedes decían, ¿no? Está pasando esto, los cambios que se están dando, las ideologías, es decir, de que evidentemente es un mundo en el cual estamos yendo en busca de muchos cambios. No sabemos lo que pasará. Sin embargo, Camus también escribe un libro que se llama La peste, donde él dice, describe lo que es una pandemia, ¿no? Es un libro que se publica, si no me equivoco, en 1947. Nosotros recién en el 2020 vivimos lo que fue la pandemia, pero en el mundo ya había habido varias enfermedades, varias pandemias, ¿no? Y una de las cosas a las cuales la gente recurría era la cuarentena, ¿no? Camus describe en esa novela cómo es la peste, cómo la gente se enferma, cómo se encierra. Pero, ¿cuál es el mensaje de su libro La peste? Camus dice que la peste no es tanto la enfermedad, ¿no? La peste es moral, las pestes son las personas, las personas que no están dispuestas a ayudar a los demás. Y a veces, en situaciones adversas, el ser humano saca a relucir lo que verdaderamente es, ¿no? Recordemos la pandemia, ¿no? Bueno, había dos posturas. Había gente que se dedicó a ayudar en ese tiempo, como había gente que se dedicó muchas veces a caer tal vez en paranoia y, bueno, no pensar en los demás, ¿no? Que si alguien se enfermaba ahí cerca, pucha, se habrá un escándalo, ¿no? Evidentemente, más allá de toda la paranoia que todos tal vez pasamos, hubo gente que vio una oportunidad para ayudar y hubo gente que vio una oportunidad para solamente pensar en ellos y no en los demás. Entonces, la ética no da lugar a eso. La ética piensa en los demás. Entonces, eso es una ética profesional. No hay una ley que me obliga a mí pensar en los demás. No hay algo que me exija, no hay una norma. Eso me nace de manera natural. Como profesional también pienso en el diario de vivir de los demás. Pero, así como ha habido profesionales que han utilizado sus capacidades y han equilibrado entre la ética y lo académico, ha habido profesionales que también han logrado grandes conocimientos, muchos posgrados, pero su conocimiento solo ha servido para destruir al mundo porque no han poseído ética. No han tenido este ingrediente que es vital en la profesión. Tal es el caso de Robert Oppenheimer. Seguramente han escuchado hablar en estos últimos días en los premios Oscar, una película que dio mucho que hablar y recibió muchos premios. inspirada en un físico que verdaderamente existió y que fue protagonista en la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer era un físico de trayectoria con toda la capacidad intelectual. Incluso se describe a Oppenheimer como una persona que por ratos era arrogante. En algún momento no quiso incluir en el proyecto a Albert Einstein, por ejemplo, porque tenían sus diferencias como intelectuales. Pero dice que Oppenheimer luego de que se lo destaca más que todo porque él crea la bomba atómica, algo que era un deseo, por ejemplo, ya de Adolf Hitler. Imaginemos si los alemanes hubiesen creado primero la bomba atómica, hubiesen hecho estragos, ¿no? Pero fue Estados Unidos entonces quien lanza, quien descubre, quien inventa a través de Robert Oppenheimer y todos sus físicos. Y eso sirve para destruir evidentemente a la nación japonesa, ¿no? Un fatídico día lanzan la bomba atómica en los lugares de Hiroshima y Nagasaki y destruyen, ¿no? Y dicen que muchos pilotos que fueron en esta operación quedaron trastornados psicológicamente porque miraban desde arriba cómo los niños se calcinaban, ¿no? Con la explosión de la bomba, cómo las personas morían de una forma muy cruel. Muchos civiles pagaron lo peor de la guerra, ¿no? Y dice que algunos no pudieron con eso, ¿no? A tal punto de que con los años quisieron enviar cartas para disculparse y Japón nunca perdonó eso, ¿no? Algunos terminaron suicidándose por el cargo de conciencia. Y dice que Oppenheimer nunca se sintió bien con lo que hizo, ¿no? A tal punto de que en un momento tiene una entrevista con el presidente Truman de Estados Unidos. Y Truman lo ve como un héroe, pues todos en Estados Unidos decían él es el héroe, ¿no? Quien acabó con la guerra. Pero Oppenheimer le dice yo tengo sangre en las manos, ¿no? Siento que a causa de mi inteligencia, mis capacidades, he destruido y he hecho mucho daño a las personas. Incluso el presidente Truman se enoja, ¿no? Le dice tú no tienes nada que ver acá el que toma las decisiones soy yo. Tú has creado la bomba, pero finalmente quien decide soy yo, ¿no? Pero Oppenheimer no lo veía así. ¿De qué sirvió su capacidad, ¿no? Es cierto, obtuvo reconocimientos, obtuvo dinero, más allá de que luego fue envuelto en una situación porque pensaron de que él traicionó a los Estados Unidos al decir el secreto de la bomba atómica a los rusos, a la Unión Soviética, pero su figura fue importante, por eso es que hoy en día el mundo ha hecho una película, ¿no? Pero Oppenheimer en un momento se sintió lo peor, ¿no? Como ser humano porque evidentemente en un momento dejó como profesional la ética, ¿no? La ética sirve para diríamos para aportar, para crear, no para destruir, ¿no? Una de las cosas interesantes es que cuando Oppenheimer estaba por lanzar la bomba, ¿no? Tenía que probarla y él en algún momento piensa que lanzando la bomba del mundo va a explotar, ¿no? Una de las cosas que hizo pensar a muchas personas amantes del cine en esas escenas, lo cierto es que Oppenheimer su conocimiento lo llevó evidentemente a la destrucción y él mismo lo dice, ¿no? Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos con la acción que él hizo. Al lado tenemos al médico alemán Mengele, Josef Mengele, ¿no? Quien era un experto en medicina, ¿no? Pero ¿para qué utilizaba sus capacidades? Utilizaba evidentemente para la destrucción. Le gustaba, dice que él tenía esa pasión por hacer experimentos con gemelos, con personas de baja estatura. Él hacía experimentos con mujeres o niños. Evidentemente terminó escapando luego de la guerra, ¿no? Nunca fue juzgado. Estuvo por Argentina y finalmente murió en Brasil, si no me equivoco, sin ninguna sentencia, ¿no? De forma natural. Es uno de los peores monstruos, diríamos, psicópatas que existió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Un tipo que fue a la universidad, un tipo que hizo diversas especialidades, pero que utilizó todo su conocimiento académico para la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo con estos ejemplos? De que se han dado caso de que la gente ha utilizado sus capacidades para hacer el bien. Eso significa que ha habido personajes ilustres en la historia que realmente han aportado con la ética. Porque realmente tenían seguramente dentro de su formación profesional lo que es el elemento de la ética. Pero ha habido también profesionales que no han poseído la ética y a qué ha conllevado sus conocimientos a la destrucción, al caos. Y una de las cosas que no debemos olvidar como profesionales es que nosotros salimos al mundo para servir a los demás. No salimos para destruir. El abogado tiene que saber eso. Que con su capacidad y su habilidad tiene que salir para enfrentar la justicia. más allá de que a veces se puedan presentar situaciones en las cuales no hagamos replantear si estamos haciendo lo correcto o no. Me toca ahora defender a tal persona. Pero todo tiene un límite. Primero tiene que estar tu ética, tu moral ante todo. Esa es la reflexión que podemos alcanzar de lo que es la ética profesional. Realmente es, diríamos, podríamos abordar mucho acerca de esto. Pero diríamos, yo considero que hay dos elementos que nos van a abrir la puerta siempre. Tu preparación académica y tu ética. Si realmente vamos forjando eso, vamos mejorando, seguramente siempre digo yo, más allá de las cuestiones que habíamos visto la vez pasada, tanto las opiniones de que hoy en día tal vez vivimos en una sociedad donde cuesta la meritocracia, cuesta tal vez abrirse un espacio, cuesta el valor a los profesionales. Yo digo que siempre va a haber un lugar para una persona que es ética y una persona que es académica. Siempre va a haber una oportunidad. Solamente es de seguir buscando porque siempre va a haber una institución que valore eso porque son cuestiones que no, yo humanamente creo que no van a pasar. Más allá de que vivamos en decadencia, tiene que haber un grupo de personas que conserven eso, ¿no? y bueno, de alguna forma ese es el desafío que nosotros podamos preservar eso y que esos valores no mueran en la actualidad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda por relación a esto? El tema ya está creo en plataforma y algunas preguntitas de ahí van a salir más que todo, ¿no? De algunos conceptos que hemos visto con certeza tal vez van a ingresar en el examen de este día sábado. ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? ¿Alguna opinión? Muy bien. Creo que parece que se ha entendido la explicación. Bueno, voy a proceder entonces de manera rápida para ver lo que hemos hecho. el repaso un repaso que creo yo con certeza van a ingresar algunas preguntas y que bueno me gustaría que esta noche ustedes les den una mirada, ¿no? Lo voy a ir explicando con ustedes pero sé que más que todo al abrir este documento lo que requerimos es memorizar, ¿no? Entonces el repaso ya para nuestro segundo examen vamos a ir recordando entonces habíamos visto en la ética política acerca de el personaje del filósofo Rousseau, ¿no? Aquí no puse yo pero por ahí se me ocurre preguntar ¿qué libro escribió Rousseau? ¿no? Recordemos que su libro se llamaba El contrato social, ¿no? O puedo poner ¿quién escribió El contrato social? Enciérreme si fue Aristóteles, si fue Sócrates, si fue Maquiavelo, no fue Rousseau ¿y qué pensaba Rousseau acerca de la moral y la ética con política? Él decía que no deben ir separadas, ¿no? Sino que deben armonizarse al momento de ejercer un poder. Es decir que él dice en el contrato social que es su libro tal vez más ilustre que él haya publicado, él afirma con contundencia y dice no, aquí la ética y la moral va de la mano con las cuestiones políticas, no pueden ir separadas. Entonces, para Rousseau, su forma de pensar la ética un gobernante no puede tener no puede gobernar si no tiene ética y moral. Tiene que tener la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo y hacer lo bueno, ¿no? Que eso es moral, ¿no? La distinción entre el bien y el mal y ética es hacer el bien. Entonces, puede que ingrese esta pregunta, ¿no? Puede que también me acuerde del libro de Rousseau que es el contrato social, tomen nota, ¿no? Pregunta dos, tal vez, ¿cuál es la relación entre ética y política? Bueno, yo sé que hay varias opiniones acá marcadas, ¿no? Hay algunas opiniones que muchos compañeros han coincidido, otros que no han coincidido y sé que más de uno tal vez se ha quedado con las ganas de expresarse porque sé que cada uno de ustedes tiene una opinión acerca de esto, ¿no? verdaderamente si uno va tal vez a lo académico, a lo teórico, nos diríamos de que, bueno, la pólice está impregnada del principio de que la ciudad debe ser gobernada por gobernantes sabios, justos y virtuosos, ¿no? Entonces, evidentemente, una de las posturas más tradicionales es que los gobernantes tienen que ser sabios, justos y virtuosos, ¿qué quiere decir esto? que tienen que tener conexión entre lo ético y lo político, ¿no? Mencioné tres características sobre la ética profesional, ¿no? Son orientadas al bien, no normativa y parte de la ética aplicada, sencillo, ¿no? Solamente tres. La palabra política proviene del griego polis que significa ciudad, claro que sí, ¿no? Verdadero. Habíamos dicho de que los griegos derivan ese término política de polis que significaba la ciudad, el estado, ¿no? Donde se deben construir las leyes, se debe legislar de una forma correcta para alcanzar una buena civilización, ¿no? Diríamos que los griegos y los romanos, ¿no? Bueno, algunos dicen los grecos romanos, ¿no? Fueron los que nos fueron dando ese modelo de derecho, ese modelo de política, que hoy en día esos sistemas nosotros hemos lo hemos tomado, ¿no? Y de alguna forma tal vez hemos ido actualizando ciertas cosas, ¿no? Pero quienes fueron los pioneros en los asuntos políticos o en los asuntos jurídicos diría que son entre los griegos y los romanos, ¿no? ¿Qué más? La pregunta cinco. Esto no lo hemos visto todavía en diapositiva, pero yo lo he puesto acá, porque seguramente en la clase del sábado voy a hablar un poquito más, pero por ahí se me ocurre hablar, ¿no? O preguntar esta pregunta, ¿qué es la ética sociológica? Ustedes, en primer año tengo entendido, han llevado a la materia de sociología jurídica. La sociología es el estudio de la sociedad humana, pues, ¿no? Es decir, de que los sociólogos hacen un estudio bien minucioso muchas veces de las culturas, las etnias, trabajan en esa variedad de pensamiento que hay en la sociedad, ¿no? Y cómo lo cultural puede influenciar mucho en la forma de pensar en las personas. Pero la ética considera el acto social en la medida que es fruto de la conciencia humana como un acto moral con valor propio y definido, ¿no? Entonces la sociología considera la ética como el fruto de la conciencia humana, ¿no? Lo llama eso que nosotros decimos conciencia, el cual es un acto obviamente natural a través de nuestra moral, el cual tiene un valor propio y definido, ¿no? Es decir, la sociología igual considera que la ética es algo plenamente natural en las personas, ¿no? Que está presente en nuestra conciencia y en esa conciencia tenemos la facultad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? A lo cual le llamamos moral. ¿Cómo debe aplicar la ética a un líder? Hablábamos, ¿no? De los líderes que han pasado en el pasado, es cierto de que tal vez vivimos ahora otros tiempos y que, bueno, eran tiempos distintos, ¿no? Aunque yo siempre considero de que la historia si no la analizamos minuciosamente, a veces se puede repetir de alguna u otra manera. Por eso es importante. Pero un líder significa adoptar altos estándares éticos en tu vida profesional y tratar a los demás con respeto y autenticidad, ¿no? Es decir, de que un líder es llamado evidentemente a manejarse con respeto, ¿no? Y a influir, ¿no? A través del ejemplo, ¿no? Era lo que tanto decíamos de que la ética o los valores son cuestiones que yo no puedo enseñarle tal vez a aquellas personas que estoy a mi cargo, a mi responsabilidad o muchas veces mis hijos. Yo no puedo enseñarle a que sea así si yo no soy así. Tengo que ser ejemplo, ¿no? Evidentemente el ejemplo es la mejor forma de revolucionar o cambiar en el mundo. Es de Aristóteles, por ejemplo, la afirmación de que el hombre es un animal político verdadero. Cuidado, ponga yo. Fue Platón quien dijo Sócrates y algunos se confundan. Recuerden que Aristóteles escribió un libro de política, ¿no? Que se llama La Política. Entonces, él dijo que el hombre por naturaleza es un animal político. ¿Qué considera el idealista político, no? Bueno, considera que respeten la ley y los principios que la legitiman, el fin no justifica a los medios, busca la justicia y que considera el realismo político. El gobernante debería ser astuto, saltearse la ley, si este beneficia a su nación, luchar contra el crimen, contra todos los medios, ¿no? Esto lo avanzamos la vez pasada y considero yo de que muy probablemente ingrese, ¿no? Así que es bueno que ustedes estudien, repasen, ¿no? ¿Qué es ética profesional? Cuando hablamos de ética profesional nos referimos a ese conjunto de valores que regulan nuestra forma de actuar en el mundo laboral o profesional. Esas normas en teoría son nuestro marco de referencia para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la ética profesional es aquello que si bien no está normado, es algo de nuestro diario vivir, es un estilo de vida, ¿no? Que como profesionales no solamente nos centramos tal vez en lo que es el aspecto laboral, sino también nos enfocamos en el lado humano. Maquiavelo sostenía que la ética debe tener una conexión con el Estado o la política. No, Maquiavelo decía que la ética y la política no van de la mano, ¿no? Son dos cuestiones distintas, ¿no? Era el pensamiento maquiavélico. ¿Para qué sirve la ética profesional? Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Habíamos dicho de que la ética profesional determina cómo debe actuar un profesional en una situación determinada, un profesional enfrenta diariamente. Es decir, de que una vez yo recuerdo un docente que nos dijo ¿para qué somos profesionales? ¿Para qué nos contratan? Y bueno, acá está el secreto y creo que esta respuesta va de acorde con la función de un abogado, ¿no? Dijo, en definitiva usted es profesional para resolver conflictos, resolver problemas. Para eso lo van a contratar. Evidentemente usted tiene que resolver un problema. Usted tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, esa es la labor entonces de un profesional, ¿no? Vive enfrentando problemas y tiene que buscar a través de sus capacidades, sus habilidades, cómo lograr superar eso, ¿no? El profesional enfrenta diario, diariamente diferentes situaciones y vamos a enfrentar situaciones que tal vez nunca le hemos aprendido en una aula, pues, ¿no? Por eso dicen que la práctica nos perfecciona, ¿no? Y más en el derecho. Pero sin embargo, la teoría que ustedes pueden llegar a alcanzar de alguna forma es cierta base para salir al mundo laboral. Y la ética profesional prevé errores y determina que está bien y que no, tanto moral como éticamente en un determinado campo profesional. La ética profesional busca privilegiar, eso es lo que a mí más me interesa que ustedes escriban, ¿no? Que la ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre los intereses particulares de cada trabajo. Es decir, no es buscar solamente el bien individual, sino buscar el bien colectivo. Eso considero yo que es una ética profesional. Tener esa capacidad de servicio, esa vocación, evidentemente con mi trabajo y con las personas. ¿Qué consideraba Aristóteles sobre la política? Que es un hombre que está esencialmente destinado a vivir juntos en la polis y solo entonces se da cuenta de sí mismo como un ser racional, ¿no? Entonces, Aristóteles habla de que el ser humano tiene que preservar el estado político, ¿no? De que a través de sus capacidades racionales puede crear un sistema en el cual podamos vivir en convivencia, podamos vivir en armonía y bueno, de alguna u otra forma busquemos un desarrollo humano. Por eso él decía que la política se crea no para servirse a sí mismo, ¿no? Sino para servir a los demás. Ese es en resumen el mensaje o el énfasis del libro La Política de Aristóteles, ¿no? Pero que este diversado está, ¿no? Se ha cambiado parece ese concepto en los tiempos que vivimos. Hoy pareciera que muchas personas, no voy a generalizar todos, pero muchas personas quieren entrar tal vez al lado político solo para buscar un beneficio, ¿no? Nadie piensa en el servicio de los demás, solo buscan el servicio a sí mismo, ¿no? Pero para Aristóteles ese no era el sentido genuino de la política. Son algunas preguntas, ¿no? Está claro que tal vez algo de las diapositivas que yo les he enviado puede ingresar algo de sus anotaciones que ustedes han realizado. Ahí no puse que la religación, por ejemplo, o cuáles son las características del profesional en derecho, del abogado o la abogada. Eso, evidentemente, tomen en cuenta, ¿ya? Alguna imagen, alguna frase, puede que también ingrese. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Este repaso está ahí? ¿Sí, Yuli? Bueno, solo quería decir que después de todo a lo que hemos pasado las clases, al final uno termina, digamos, como somos seres con conciencia y entonces más allá de estudiar a todos estos personajes son que nos guían a encontrarnos, se podría decir, a nosotros mismos, ¿no? Como ayer hablaba usted de la ética religiosa, alguien habló un poquito sobre Jesús y por ejemplo, a mí, él me encanta porque es como un metafísico que ha transcurrido, ha trascendido a través del tiempo y porque nos habla del mundo cuántico, o sea, todos los seres humanos tenemos un cuerpo cuando estamos, podemos vernos, tocarnos y tenemos una conciencia que es el otro lado cuántico, pero digamos, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, a tener nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, digamos, ¿no? Porque de ahí ya decidimos, pues nadie nos va a decir si lo vamos a hacer y lo vamos a hacer así, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de cuál es lo correcto y cuál no es correcto. Eso. Muchas gracias. Sí. No sé si usted ha leído ahí un, ¿cómo se llama? No es como difícil el pronunciarlo, pero es como Chris Masmurti, es un filósofo indio que habla un poquito más sobre la conciencia, ¿no? De cada persona. Muy bien, muchas gracias. No tuve la oportunidad de leerlo, bueno, los filósofos orientales aún tengo ese desafío, ¿no? De leerlos, he leído ver algunos como Mahoma, Mahatma Gandhi, pero la filosofía hinduista, sin embargo, siento de que me falta, hay uno que es coreano en el último tiempo, que su nombre es difícil de pronunciar, pero él es el filósofo de este momento, ¿no? Que es de Corea del Sur, él escribe La sociedad del cansancio, si no me equivoco, es un libro muy bueno, le recomiendo leer, pero lo voy a leer, lo voy a averiguar, gracias por la información, interesante dato eso de la metafísica, ¿no? Aristóteles fue de alguna forma quien estudió mucho eso. Sí, ¿no? La postura del cristianismo es muy buena, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Más allá de la fe que cada uno podamos tener, hemos visto que la ética cristiana es una ética con estándares altos y que lo que Jesús hizo ningún otro ser humano pudo alcanzar, diríamos, ¿no? Porque la repercusión que tuvo la figura de Cristo se expandió en el mundo entero, por eso es que el cristianismo es hoy en día la religión más numerosa, diríamos, en toda la historia, ¿no? Por ejemplo, había un teólogo que decía la naturaleza de Jesús, ¿no? Es decir, si Jesús evidentemente fue un santo, que su vida ética nunca cometió ningún pecado, como dice la Biblia, y bueno, él decía de que según la la postura del Génesis, los seres humanos antes de la creación no teníamos pecado ni debilidades físicas ni humanas, ¿no? Es decir, de que antes de que nuestros padres desobedezcan, como Adán y Eva, por ejemplo, las personas, el ser humano no conocía lo que es cansancio, no conocía lo que es la muerte, no conocía lo que es la maldad. Una vez que desobedecen a través de ese fruto prohibido, el ser humano adquiere una naturaleza, ¿no? Una naturaleza de maldad, una naturaleza de egoísmo, el ser humano también adquiere lo que es una, diríamos, debilidades físicas, emocionales, ¿no? Y entonces, ¿cómo vino Jesús al formar al, porque Jesús es hijo de Dios? Es obviamente de que él tenía naturaleza divina, ¿no? Es un ser espiritual, no físico como nosotros. Nosotros somos físicos, ¿no? Es decir, podemos tocar y podemos vernos, pero un ser espiritual no se lo puede ver. Por eso es que no podemos ver a Dios, dicen los teólogos, porque evidentemente o Dios tiene que hacerse como nosotros o nosotros tenemos que hacernos igual a Dios. Y Jesús se hizo igual a los hombres, ¿no? Vino, tomó postura humana y Jesús, según los teólogos, Jesús nunca tuvo naturaleza de pecado, es decir, esa maldad que poseen las personas, pero Jesús sí tenía debilidades físicas y emocionales. Recordemos aquel momento fatídico que él recibe en el Gexemaní donde sabe que lo van a crucificar, incluso dicen que algunos teólogos consideran que empezó a sudar grandes gotas de sangre, ¿no? Hoy los médicos llaman a eso hematoidrosis, si no me equivoco, que es cuando se rompen los vasos capilares de los tejidos del cuerpo. Se debe al estrés, la ansiedad que sufre una persona, es decir, que Cristo sentía ese cansancio emocional. Cuando estuvo en el desierto tuvo hambre y la serpiente, el diablo, lo quiso tentar. ¿Por qué? Porque el diablo sabía de que Dios tenía esas debilidades, sentía dolor, no lo crucificaron, y a través de esas debilidades físicas lo quiso tentar, lo quiso hacer caer, ¿no? Pero la Biblia dice que él nunca cometió ningún pecado y que, bueno, su ética siempre fue importante, es decir, que nunca conoció la maldad. Podíamos analizar muchas cuestiones, ¿no? Realmente diría que es importante siempre tener ese grado de curiosidad, de realmente averiguar, pero como decía la compañera, en definitiva, todos estos temas, toda esta información nos llevan a reflexionar en algo que nosotros en el fondo sabemos, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es practicar. Tenemos que practicar realmente, y bueno, es el desafío personal de cada uno de nosotros, ¿no? Vuelvo a repetir, como humanos somos imperfectos, nos equivocamos, pero en nuestra vida profesional tenemos que siempre mantenernos del lado correcto. Sí, Daniel, ¿hay alguna pregunta? Daniel. No, está bien, no va. No, disculpa. Muy bien, nadie más. ¿Hay alguna intervención, alguna otra opinión? Muy bien, estimados participantes, agradecerles por esta noche, por esta clase. Evidentemente, hay mucho que hablar, el día sábado continuaremos. Voy a ceder estos minutos que quedan para que ustedes revisen la diapositiva que está allá en plataforma, puedan, de alguna forma, estudiar esta noche, diría, para que ustedes memoricen y no solamente el repaso, sino también las otras diapositivas que he subido y también las anotaciones que seguramente han venido realizando en sus cuadernos. Eso, entonces, por favor, tomemos en cuenta. Ya el día sábado voy a devolver también los exámenes y de esa forma ya no iremos preparando para nuestra última semana, tendremos una semana más y con eso cerraremos lo que es la materia de ética. Nos encontramos el día sábado, entonces, es un gusto nuevamente haber estado con ustedes. Cualquier consulta que quieran realizar, no duden en escribirme a mi privado, estamos siempre para poder atenderlos y poder servirles. Muchas gracias.